Muy bien amigos de Neorama, pues tengo el gusto de estar con Jaime y Gerardo, que ellos también son integrantes del clan y bueno pues están 25, celebrando 25 años en una versión formato vinil de Sin Sentir una grabación que fue su primera grabación y que tiene que ver con la historia del grupo la primera grabación de esta banda que ustedes han hecho, que estuvo mucho en la escena gótica pero que también es un referente del rock nacional Sí, afortunadamente y sin querer Una presentación que van a hacer, digamos, tirando la casa en el teatro de la ciudad que es un regocijo, con una grabación, un festejo rockero para ustedes Recordemos como un momento clave en la historia de la banda Nos gusta ponernos retos y ya desde hace algunos años queríamos llegar al teatro de la ciudad era uno de los objetivos y bueno pues eso se volvió mucho más latente después de lo que sucedió en el Lunario en aquel aniversario de la banda en el 2017 Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no apuntar un poco más alto? Y vamos por el teatro de la ciudad, que es un lugar emblemático y que tiene mucha tradición y sobre todo porque pensamos que es un lugar idóneo para hacer la celebración del 25 aniversario de su primer disco Claro, claro. Gerardo, ¿qué me puedes decir de este formato de vinil? ¿Qué tiene de nuevo o nada más es para los puros seguidores del clan? Aunque yo creo que es para la gente que le gusta este formato de vinil, para los grandes coleccionistas Pues sí, evidentemente, la gente que disfruta de la música en vinil pues va a encontrar en el disco de clan una versión remasterizada del mismo con un concepto nuevo, con las rolas ya remasterizadas La gente que ya conoce el disco y que ya lo tiene en sede va a poder disfrutar de la calidad de la remasterización del mismo Ah, ok. O sea, no hay mucho nuevo más que la novedad es que es en el formato de vinil y la portada traerá algo nuevo en el arte Es un arte completamente nuevo Vienen fotografías inéditas de la sesión promocional de aquel entonces y es una versión, como comentaba Gerardo, remasterizada del disco O sea, está preparada para vinil Para vinil Para de verdad aprovecharlo, ¿no? Y yo creo que el hecho de que sea vinil es sí un poco subirnos a este auge, ¿no? Del rescate, de este formato, ¿no? Es curioso que haya desaparecido por completo al grado de que ya no se hacen viniles en México No se fabrican viniles en México Ajá, se tiene que ir al extranjero, ¿no? Se tiene que importar, sí, hay que ir al extranjero Y es Europa, ¿no? Europa o Estados Unidos que también ya tiene alguna nueva tecnología, ¿no? Para elaborar los viniles, ¿no? Y fue muy interesante todo esto, ¿no? Nosotros desde hace aproximadamente tres años ya queríamos hacer un vinil Pero teníamos que aprender cómo se hacen los viniles ahora, ¿no? Porque queríamos sacar un producto, un buen disco, ¿no? Y nos dimos cuenta que en México no, los que se hacían no daban con el gramaje Y con ciertas cuestiones técnicas, ¿no? Entonces nos tomó tiempo investigar con quién podríamos hacerlo Hubo varios intentos fallidos Hasta que llegamos con los actuales, este... Con la disquera actual, ¿no? Es el club del rock and roll Y las cosas han caminado a la perfección, ¿no? Y obviamente la gente puede esperar un producto de calidad, ¿no? Siempre nos hemos preocupado por eso, ¿no? Entonces que la gente reciba algo que valga la pena, ¿no? En cuestiones estéticas, en cuestiones de audio Que eso sí es una característica del clan, ¿no? De toda la vida Usted siempre ha sido una banda que se ha buscado buen audio Buena producción, buen concepto, ¿no? Claro, aunque sea independiente, pero... Sí, claro, eso no es una limitante, ¿no? Aunque nos tardemos un poquito O a lo mejor, este... Hagamos poquitos discos O un tiraje potente, pero que sea... Que esté bien hecho, ¿no? Que de hecho ese es el asunto con... Con esta... Con esta aparición de esta... De este vinil, ¿es un tiraje? Sí, es una edición limitada Limitada, ah Son 500 copias, tiene numeradas Viene... Les va a encantar, ¿eh? Ahora que lo... Ah, ok Y en el teatro de la ciudad van a aprovechar para venderla Pero no nada más va a ser ese lugar para venderlo, ¿no? Sí, no, el disco va a estar a la venta En el club del rock and roll Ajá Tiene su tienda Está ahí en Doctor Olvera, número 9 Ajá En un ladito de la Alameda Ahí lo van a poder adquirir a partir de julio Va a estar a la venta Ah, muy bien, muy bien Sí, sí Y en esta presentación van a estar La formación original de... Que participó en esta grabación Del clan Estamos viendo Porque ya... Ellos ya se dedican a otras cosas Ajá Ya están alejados de la música Obviamente pues va a estar la alineación actual, ¿no? Es Grado, Germán, Omar Obviamente Gustavo, ¿no? Vamos a ver si los podemos invitar Escuchen un palomazo Que participen en la fiesta O al menos invitarlos Y que estén ahí Y podamos... Vamos a ver si es posible Ah, muy bien, mi Mauricio Todavía tienen tiempo Es en julio esta presentación Es el... 20 de julio El 20 de julio Ustedes hicieron un showcase En el Tianguis del Chopo ¿Piensan hacer otro showcase O se van a guardar? No, ya nos guardamos Y nos vamos directo Al centro de la ciudad Ah, perfecto Muy bien ¿Qué otra noticia van a estar haciendo? ¿Van a estar haciendo presentaciones así De promoción por internet y todo eso? Claro, vamos... Digo, lo que le caracteriza Es el contacto con el público Ajá Entonces vamos a estar haciendo algunas dinámicas Algunas actividades Donde podamos estar conviviendo con la gente Y que podamos estar ahí preparando el show ¿No? La idea es mantener esa relación Ese vínculo con nuestro público Y irnos enfilando hacia el teatro de la ciudad ¿Y hay sorpresas para esta presentación? Sí, sí, estamos cocinando algo padre Algo que queremos que les guste mucho Que sea un show diferente Y pues sí, estamos ahí todavía maquinando algunas cosas Pues yo los veo muy contentos Sacar el formato en vinil Les da mucha alegría Sí, estamos muy entusiasmados Todo lo que representa para el clan Nuevamente es un disco nuevo Es un relanzamiento Cuando el Sin Sentir cumple 25 años Es un disco que permanece en la memoria de la gente Es un disco realmente clásico Es un disco que siempre se ha buscado Es que padre que lo veas decir Y esa es la idea Nosotros lo vemos como un disco que trascendió en el tiempo Que ha pasado de generación en generación Ahora como si lo viste en el Chopo Había muchos niños cantando las canciones Y eso está bien padre Eso para el clan nos llena de orgullo Que eso también es un plus para esta presentación En el teatro de la ciudad Que puede ir familia a verlos No es como una presentación Sí, es para todo público Que muchas veces se daba así en algunos lugares Y tenía que ser Sí, normalmente donde estamos son mayores de edad La entrada es para mayores de edad Esta vez es abierto para todo público Con acceso para todo público Y los esperamos El próximo 20 de julio en el teatro de la ciudad Ah, muy bien A partir de las 7 de la noche Las puertas abren a las 6 A las 6 La primera banda empieza creo que a las 7 Sí, porque tienen bandas invitadas Sí, dos grandes bandas Dos grandes bandas como es Huichco y Cíteres Ah, muy bien Ok Bueno, pues algo más que quieran agregar Y les agradezco mucho Esto es para Neorana No, pues que estamos disfrutando mucho De cada etapa del proceso De llegar al teatro de la ciudad Desde la planeación hasta los ensayos Para darle al público un espectáculo Que sobran Esperemos que les guste mucho Ah, muy bien En tu caso, Jaime No, pues un saludo a todo el público que sigue a Neorama Estamos muy contentos Los esperamos el próximo 20 de julio En el teatro de la ciudad Esperanza Iris Vamos a celebrar los 25 años De nuestro primer disco El Sin Sentir Con el lanzamiento de una edición especial En formato de BD Entonces, este Allá nos vemos Y síganos en nuestras redes Y seguimos en contacto Muy bien Muchas gracias No, gracias a ti No, gracias a ti Gracias a ti